Ahora mi casa de limpiarre luce con el nuevo superlavoce. ¡Shh! Vamos, vamos, contesta. Y ahora tenemos a la afortunada concursante de hoy. Ahora mi casa de limpiarre luce con el nuevo superlavoce. ¡Mamá! ¿Podrías darme un pequeño adelanto de mi mesada? ¡Y unos patines en línea! Y no, Lola. Lo siento. Si quieres esos patines, tendrás que ahorrar. ¡Mi tarea de estudios sociales! ¡El trabajo de toda una semana totalmente arruinado! Es hermoso. Huele divino. ¿Eso es perfume? A la maestra le va a encantar. Ya puedo oírla. Virginia, eres un ejemplo para tus compañeros. ¿Huelen algo como... comida de bebé eructada? ¡Qué desastre! Lo limpié lo mejor que pude. Y... ¡Aún es un asco! ¡Oh! ¡Déjame adivinar! Tu tarea se llama... ¡Amor y basura! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! 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 Ejemplo de lo que nunca se debe hacer. Una presentación absolutamente espantosa que arruina lo que realmente era un trabajo excelente. Lola, la próxima vez, sé más cuidadosa. De todos modos, felicitaciones por tu trabajo. Hace falta una persona muy responsable para aportar semejante esfuerzo. Eres muy joven. ¿No te contratarán? Voy a comprarme esos patines en línea, ¿bien? ¡Mira esto! Se necesita persona responsable para cuidar una mascota y regar las plantas. ¡Puedo hacer eso! Mi trabajo es mil veces mejor que el de Lola. Y usted ni siquiera lo mencionó. Virginia, tu trabajo huele muy rico, pero dista mucho de ser perfecto. Disculpa. Sí, saldré de viaje y necesito a alguien que cuide las plantas y el gato este fin de semana. ¿Está interesada? ¿Cuánto paga? Digamos, veinte por el fin de semana. ¡Sí! ¿Lola? ¡Señorita! ¡Es usted! ¡Genial! Cielos, no lo sé. Tú eres tan joven, Lola. Pero usted dijo que yo era una persona muy responsable. ¡Puedo hacer ese trabajo sin problemas! ¡Por favor, por favor, por favor! Oh, está bien. Pero solo si tu madre te da permiso. Aquí tienes la dirección, lo que tienes que hacer cuando volveré, etcétera, etcétera. Ve allá el sábado y no toques nada. Y sobre todo, ten cuidado con mi bonsai. Encontrarás las llaves bajo el felpudo y el dinero sobre la mesa. ¡Sí, sí, sí! ¡Aaah! ¡Hola, Gato! ¡Buen provecho! Y ahora regaré las plantas. ¡Esto es pan comido! Nunca pensé que conseguir un par de patines en línea sería tan fácil. ¡Oh, no! ¡Aaah! 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 ¡Princesa! ¡Debí adivinarlo! ¡Sólo tú serías capaz de hacer algo tan tonto! ¡Ahora nos reiremos las dos! ¡Vamos a limpiar! ¿Vamos? ¡Oh, Lola, querida, por favor! Tú eres la responsable de todo porque eres la preferida de la maestra. Así que límpialo tú, querida. ¡Oh, Limpia! ¡Sole diré a la maestra lo que estuviste haciendo en su casa! ¿Mua? ¿En casa de la maestra? ¡Imposible! Justo en este momento estoy en las Seychelles. Veamos boletos de avión, factura del hotel y este adorable recuerdo. Querida, yo nunca estuve aquí. Adiós, adiós. Misión cumplida. ¡Y ahora al parque para mostrarle a todos mis fantásticos patines en línea nuevos! ¡Hola! ¡Qué extraño! ¿A dónde se fue todo el mundo? ¡Mega fiesta! Entrada gratis. Si quiere pasarla bien, ven al número 6 de la calle Vivaldi. Esa es la casa de la maestra. ¡Y está firmada por...! ¡A ser demolida pronto! Beatriz, aquí viene. Cuéntamelo todo. No quiero perder un solo detalle. Está bien, Virginia. ¿Qué rayos están haciendo? Lola, eres brillante. Esta es la mejor fiesta en la que he estado. Sí, sin padres. Toda una casa en la que puedes volverte loco sin preocuparte por no ensuciar o romper algo. Vaya, ¿cómo te las arreglaste, Lola? ¡No, se equivoca! ¡Esta es la casa de la maestra! ¿No va a ser demolida? Oh, Lola, eres tan cómica. Casi nos haces caer. Lola, eres la mejor. ¡Sí! ¡Bien! ¡No! ¡Bien! Sí, quiero todo lo necesario para una fiesta. Bebidas, comida y asegúrense de traer las cosas más gracientas y asquerosas que tenga. ¡Bien! 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 Lola, anímate. Disfrútalo. Todo es gratis. ¡Qué mala suerte! ¡La maestra llegará en cualquier momento! Hablo totalmente en serio Lola, Aidee, ¿saben cómo funciona esto? No quiero perderme el concurso de Labo Está averiado, Susy El equipo de sonido de la sala tiene una radio fantástica Cuida la puerta, no dejes entrar a nadie ¿Hola? ¿Sí? ¿Qué sucede? Susy, enciende la música ¡No lo toques! Ahora mi casa de limpiar el UC Con el nuevo Super Labo UC Es el concurso de Labo UC La radio no está encendida, ¿bien? De esa forma evitaremos interferencias ¿Está lista para ganarse el premio gordo de Labo UC? ¡Sí! Ya conoce las reglas En un solo momento, nuestro jurado aparecerá en su casa Si está tan reluciente de limpia como dice en nuestro eslogan ¡El premio gordo es suyo! ¿Y por qué tú no estás trabajando? ¿No quieres que ganemos el premio? Aeropuerto ¡Esa silla está dentro de la cocina! ¡Bobby, restriga más fuerte! ¡Gracias! Y ahora la mejor parte Esto tengo que verlo ¡El jurado! ¿Qué? ¿Qué están haciendo todos aquí? ¡Bienvenida a casa! Maestra, sabíamos que estaría cansada después de su viaje Así que... ¿Qué pensamos? Vayamos a casa de la maestra para limpiar un poco y preparar la cena Hugo, ¿podrías ayudar a la maestra con sus maletas? ¡Claro! Oh, gracias Son muy amables Estoy muy conmovida Todos están aquí ¿Dónde está Virginia? ¡Oh! ¡Oh! Virginia, espero que tengas una explicación para esto ¡Oh! António António Hop Tomas Tipo 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 Ou Tipo Tipo Gracias por ver el video.